¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? ¿Excelente? Ok, ahora vamos a orar. Ahora vamos a realizar la oración, mis amores, para iniciar el día. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, Amén. ¡Clarar sus ojos y orar! Ok, van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, Amén. Ok, niños, ahora vamos a escuchar a la canción para iniciar el día. Vamos a escuchar una canción para iniciar el día y la clase. ¡Gracias! 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 Do you want to play and do you want to learn? Vamos a jugar y aprender. Mis amores, felicito a los niños que realizaron la actividad de refuerzo y que la subieron a la plataforma. Excelente, mis amores, continúen así. A los niños que no, como siempre les he mencionado, no olviden realizar las actividades de refuerzo y subirlas a tiempo a la plataforma. En la clase de hoy vamos a ver los action verbs, pero también en su forma con ing, que sería el presente continuo. Entonces, mis amores, everybody, open your notebook, todos van a abrir sus cuadernitos de inglés y van a escribir la fecha. What day is today? Today is Monday, September 14, 2020. Write the title, escriben el título, action verbs with ing. Realizan el siguiente cuadro. Realize the bus. Realizan el cuadrito con regla para que les quede ordenado. And this is the verbs. To read, to sing, to dance, to chat, to relax, to clean, to play, to swim, to ride, to watch, to go, and to eat. A los verbos algunas veces se les coloca to, en este caso, pero el verbo va como tal solito, por eso se los deje en negrillo. En español esos verbos dicen read, to hear, to sing, to cantar, to dance, to bailar, to shot, to shatter, to relax, to descansar, to climb, to escalar, to play, to swim, to nadar, to ride, to montar, ya sea ride a bike, montar bicicleta, o ride a horse, montar a caballo. Watch, mirar, go, eat, eat, comer. Ver, more, ing, el verbo más el ing, quedaría de la siguiente manera. Reading, singing, dancing, shopping, shopping, relaxing, climbing, playing, swimming, reading, watching, going, and eating. In Spanish, lo que significa en español, reading, leyendo, singing, cantando, dancing, bailando, shopping, chateando, relaxing, descansando, climbing, escalando, playing, jugando, swimming, nadando, reading, montando, watching, mirando, going, yendo, eating, comiendo. Es decir, son acciones que se están realizando en el momento. Por eso se agrega en ing. Y vemos que shot se le agrega a doble la T y lo mismo a la M, se doble la M. Vamos entonces a ver las reglas. We are going to see the rules. Lo que está en rojo lo hacen con el lapicero rojo, mis amores. Lo que está en negro con el lapicero que ustedes escriban, ya sea con color negro o color azul. Now we are going to write the rules. Ahora van a escribir las reglas. Rules. The first rule, la primera regla. Berf, more, ing. El verbo y se agrega solamente ing, como lo es singing, climbing, eating, going, playing, etc. De seco rule, la segunda regla. Berf, change, e, and add, ing. Change, ing. El verbo que tiene una e, como lo es write, cambiamos la e y agregamos ing. Entonces quedaría reading. Lo mismo el verbo dance, que también contiene una e. Quitamos la e y agregamos ing. Y quedaría dancing. ¿Listo? The next rule, la siguiente regla. Berf, blues, double, consonants, more, ing. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Doblamos la última consonante y agregamos ing, como lo es swimming. Swim. Como pueden ver, swim termina en consonante, vocal, consonante. Entonces doblamos la última consonante y queda swimming. Y lo mismo, shat. Termina en consonante, vocal, consonante. Por eso doblamos la última consonante y queda shat. Estas serían las tres principales reglas. Now, ah bueno, esas reglas las deben escribir en el cuaderno, mis amores. Lo mismo, lo que está con rojo, con el lapicelito rojo. Now, we are going to the book of page number 59 and 60. Vamos a ir al libro a la pagina 59 y 60. This is the page number 59. Esta es la pagina 59. In the three point, listen and repeat. Vamos a escuchar los siguientes verbos y ustedes van a repetir después conmigo. Unit 7, Lesson 1, Page 59, 3. Listen and repeat. New words. Read. Sing. Dance. Chat. Relax. Climb. Play. Swim. Ride a horse. Ride a horse. Ride a bike. Watch TV. Go fishing. Go camping. Go on a picnic. Now, you repeat with me. Ahora ustedes van a repetir conmigo. Breathe. Sing. Dance. Chat. Relax. Climb. Play. Swim. Ride a horse. Ride a horse. Ride a bike. Watch TV. Go fishing. Go camping. And go on a picnic. The fourth point, write what Cindy's still like it's doing. Vamos a escribir el option verb que están haciendo ellos en el momento. Entonces, como ellos lo están haciendo en el momento, va con ing. Ni he. Entonces, vamos a escribir el estilo. He is singing. Está cantando. He is going. Going. Fishing. He is relaxing. He's relaxing. He is relaxing. Units 7, Lesson 1, Page 59, 5, Listen and Read Clow, clow, clow What does Cindy Seal like doing? Cindy Seal likes singing What does Cindy Seal love to do? Cindy Seal loves to watch TV Six points, Listen and Repeat Units 7, Lesson 1, Page 59, 6, Listen and Repeat New expressions Dancing is awesome! Now we are going to the next page Vamos a la siguiente página Page number 60 In the first point, Listen and Repeat them much Vamos a escuchar y acá podemos observar los verbos y nosotros debemos etiquetar con esta letra correspondiente de cada verbo la imagen que la representa y el verbo con ing agregándole ing Entonces primero vamos a escuchar y luego vamos a etiquetar Lesson 2 I like dancing Unit 7 Lesson 2 Page 60 1 Listen and Repeat Then Match A To dance Dancing B To sing Singing C To read Reading D To chat Chatting E To relax Relaxing F To climb Climbing G To play Playing H To swim Swimming I To ride Riding Riding J To watch Watching K To go Going Ahora vamos a etiquetar And this is Clim This area F F Sería la F En este caso El pincel No quiere Escribirme Entonces Les voy a decir La letra Para que La vayan Atequetando Porque No quiere Funcionar A ver Entonces This El que está Escalando Es Clean M Sería la F Sería la F Ella que está Cantando Sería Thing La B El que está Leyendo Sería Read La C Ellos que están Bailando Sería Dance La A El niño Que está Chateando En el computador Sería Shot La B El niño Está jugando Con la pelota Entonces Sería Play La G La niña Está Como caminando Y viendo Hse alguna parte Entonces Sería La K K La niña El niño Está nadando Sería Swim H La H El niño Está descansando Sería I Relax El niño Está Mirando Televisión Sería J Watch La J Y la niña Está montando Bicicleta Sería Ride Que es Montar I La I Y en esta Columnita Es colocar La letra Según Corresponda Del verbo Colocándole I en G Entonces Dance Dancing Sería La A Think Singing La B Breathe Reading La C Shot Shot La B D Relax Relax La E Y Climb Que es Escalar Climbing La F La F Play Que es jugar Sería Playing G La G Swim Nadar Swimming La H H Ride Montar Sería Riding La I I Watch Que es mirar Watching J J J And Go Que es ir Sería Going Que es yendo La K J Mis amores The homework La actividad De refuerzo Es realizar La página 44 Del workbook En esa página 44 Les va a aparecer un cuadro grande En el primer punto Que tiene tres columnas En la primera Deben dibujar El verbo Que les mencionen ahí En la segunda Es complicar Los Option verbs Ya sea Con tu Y el verbo Y la tercera columna Es completarlos Con ing El verbo Se le agrega ing Según las reglas Que vimos en la clase Mis amores En esta página 60 En el segundo punto Ya como ya les expliqué La actividad de refuerzo Vamos a hacer el punto 2 De la página 60 Dice Listen Unmark What they like doing Vamos a escuchar Y van a marcar Con un chulito La actividad Que les gusta hacer A cada uno De estos personajes El Marcador Aún no me funciona Entonces yo les Corrijo Cuáles debían marcar Entonces vamos a escuchar Lesson 2 Unit 7 Lesson 2 Page 60 Listen I love to listen to music And ride a horse Entonces a los increíbles Les gustaba Like Swimming And ride a horse Les gustaba nadar Y montar a caballa Jimmy Neutron Jimmy Neutron A Jimmy Neutron le gusta Barby Latch Descansar Listen to music Escuchar música And ride Leer Bob Spawn How like Going fishing Going fishing And swimming Le gustaba ir a pescar Y nadar Spider-Man Likes Listen to music Escuchar música And ride a horse En caracabal Mis amores Hemos finalizado la clase Espero que les haya gustado Cualquier duda o inquietud Me escriben en el Whatsapp Yo estaré pendiente No olviden realizar la actividad de refuerzo De la actividad de refuerzo Toman una foto Y me envíen la evidencia al Whatsapp Bye